Por las principales calles de la ciudad de Tunja, estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, marcharon protestando por el alza de las matrículas, asegurando que así no será fácil acceder a la educación. Estamos en marcha desde todo este semestre. El motivo es porque el rector le ha subido las matrículas y pues él quiere tapar todo con un dedo. Digamos que lo que él quiere es porque tiene los medios de comunicación y ha desinformado a la población tunjana. Entonces, para la UPTC lo único que quiere es que nos pongan atención porque un estudiante que está pagando apenas 420 mil pesos entraría a pagar 1.200.000. Entonces, pues digamos que esa es la lucha que tenemos. No vamos a entrar a clase y no vamos a seguir hasta que no se mejore y no nos tengan una solución. Según el comunicado por parte de los directivos de la universidad, se espera llegar a un acuerdo para que sus estudiantes retornen a clases con normalidad. De igual forma, los estudiantes aseguraron que de no tener solución a esta problemática, no entrarán a clases y que les parece injusto que piensen subir en más de un 50% el cobro de las matrículas. Gracias. Gracias.